Es más, aquí en México dicen, ¿no? Hijos de mis hijas, mis nietos serán. Hijos de mis hijos en duda estarán. Entonces, los judíos decimos solamente que nazca de una mujer judía, es judío. Ahora, yo no sé si él se fue, se convirtió, no sé. Pero nosotros tenemos cierta forma y comportamientos que son de norma. Y que no buscamos adeptos. O sea, que los cristianos entiendan eso. Los judíos no buscamos adeptos. Y si hay un judío buscando adeptos, entonces el tal es un mentiroso y está fuera de nuestra fe. Gloria a Dios. Y no sabíamos eso. En el caso del cristianismo sí busca hacer discípulos. Sí, con nosotros. Y de todas las naciones. Con nosotros no. Pero porque nos establecemos en el Nuevo Testamento. Con nosotros no. La persona que se convierte, que llega a convertirse, tiene que pasar por todo un proceso. Y al final le dan una carta. Y en esa carta viene a qué rabino lo convirtió y a quién llamar. O sea, si esa persona no se comporta, pues llamamos a ese rabino para ver si es cierto que lo convirtió. Hoy en día están saliendo muchos que son judíos mesiánicos. Y hay que tener también cuidado. Porque a veces son cristianos que adoptan la fe judía. Pero eso no quiere decir que son judíos. Claro. Son mesiánicos. Más judíos no. Ah, ok. Es la diferencia. Sí. O sea, para ser judío necesitas haber nacido judío. ¿Usted conoce a Mori Zerulo? He escuchado de él. Mencionan que es judío. Igual que he escuchado de otros como Damon, David Daimon o no sé cómo me dicen. Sí, el doctor David Daimon. Tampoco es judío. O sea, hoy en día los cristianos están... Y Mori Zerulo. Bueno, yo no sé si sea o no, pero en el momento que dejas la tora y no vives como judío, no eres judío. Bueno. O sea, porque dice, y guardarás esto y harás esto, y si no lo haces, estás fuera de tu pueblo. Dice, y será cortado de su pueblo. Bueno, aquí podemos ver también a este Hitler, ¿no? Menciona que tenía... Algunos dicen que tenía sangre judía o no sé, ¿no? Pero sus hechos, bueno, pues, hechos de diabólico, ¿verdad? O sea, si no cumplen... Un judío que no cumple la tora, pues simplemente no es judío. ¿No? Oh, Dios. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. El judío, los cristianos tienen que entender eso. Los judíos no buscamos adeptos. Los judíos queremos vivir nuestra vida sirviendo a Dios tranquilamente. Sin que nada nos perturbe, ¿sí? En alguna ocasión o en algunas veces tenemos amistades de fuera, de nuestras comunidades. Y bueno, está muy bien, pero de repente es contrario. Sale contrario a... sale contraproducente. Como en esa ocasión, cuando corrieron a César, de la comunidad mesiánica, yo todavía iba y les daba clases que quisieran saber del judaísmo y todo eso, a ellos y a un grupo, ¿sí? Pero de repente te pones y piensas y dices, les estaré haciendo un bien. Como una persona que la conocí en una iglesia que se cubría en la cabeza y después yo tengo mucha vergüenza con ese pastor. ¿Por qué? Porque se sale de esa iglesia y de repente también la corrieron junto con César de la sinagoga mesiánica. Más bien les pidieron que ya no querían más problemas dentro de esa sinagoga porque lo único que llevaban eran problemas. Hubo un pastor que les habló a los mesiánicos y les dijo que era una sinagoga de homosexuales y viejas chismosas. Entonces, después la vi sin la cabeza tapada, sin la cabeza cubierta y yo me sentí mal. Yo dije, oye, estaba muy santificada en su iglesia y de repente porque me dijo, ay, me gustaría saber cómo hacen la Pascua, Paysa, y la invito y empieza a ir y de repente ya ni cristiano ni judía. Entonces, salió peor, ¿no? ¿Sí o no? Sí, hermano. Y entonces, ¿con qué cara había el pobre pastor? ¿Qué tal? Y yo nada más le dije, bueno, yo soy su amigo, yo la invité porque pues me dijo que la invitara, pero... Pero, hermano, este, bueno, es que es la forma de la gente también, hermano. O sea, a mí me da risa, mire, yo era bien borracho, ¿ah? Pero me dice que la diga, no, no, no debe de ser borracho, no soy borracho, tampoco fumar. Pero luego cuando alguien que es cristiano se dice cristiano y luego anda de borracho y luego hasta da risa su forma de ser, ¿verdad? No tiene dinero, anda llorando y cuando llora me da risa, como ahorita le dice, ¿qué pasa? Le da pena con él. O sea, a mí me da pena con él, él se llama Agustín. No, a lo mejor le salió un favor, le hice, ¿no? Sí, porque se llevó al homosexual y a la chismosa, ¿no? No, yo, de hecho, a César lo conocí, te digo, me enteré quién era él, pero la primera vez que yo lo vi, lo vi en la sinagoga mesiana, y él lo sabe, ¿sí? Él, yo estaba trabajando para City Club, llegó un muchacho de Villanueva que se llama Samuel y traía una camiseta con una maguen David y una menorá y un pescadito. Y entonces le dije, le dije, ¿qué religión eres? Le llamó la atención la camiseta. Y me dijo, soy judío mesiánico. Y yo me quedé judío mesiánico, si nunca te he visto en ningún congreso, ni conozco a tu familia. ¿Cómo que judío mesiánico? Y él me dijo, no, es que nos reunimos, que no sé qué, que sí, que lo otro. Entonces le dije, ah, oye, pero si quieres ir con los judíos mesiánicos, y le di la dirección de la sinagoga de los judíos mesiánicos. Dije, si quieres ahí, ahí hacen congresos, ahí van a Estados Unidos, y no sé, al paso, a la sinagoga, el rabino, George Queen es muy buena gente. Y le di la dirección, y en un shabat que fui con los mesiánicos, resulta ser que estaba este muchacho César ahí, con Armando, que después supimos que era su pareja, con Armando. Y la esposa del rabino le dijo que quién le había invitado, y él le explicó que yo le había dado la dirección a un amigo de él. Que como su amigo se había avergonzado tanto de que yo le dije que yo ni lo conocía, que si era judío mesiánico, pues ¿por qué no lo conocía yo? Si yo conocía a los judíos mesiánicos, él le había dado la dirección, y empezó a ir ahí. Entonces, el César empezó a ir ahí. Luego, estas mismas personas, estas hermanas que yo había invitado, y que fue mi error, y lo acepto, de que fue mi error, resulta ser que nosotros mismos las llevábamos a su casa. Y las traían, o sea, como nos quedaban de pasada, pues pasábamos por ellas, íbamos a la sinagoga, y luego ya se regresó, y nos regresábamos a su casa. Y en la que regresábamos, ella dijo, una de ellas me dijo, Johanna, no quiero que seas amigo de César. Y le dije, ¿por qué? Y me dijeron, porque tiene sida, porque es homosexual, y porque cuando estabas danzando, te estaba viendo las compras. Y ellas fueron las que me dijeron a mí, que no querían que yo fuera mi error. Y tú le estabas danzando, ¿a quién? Pues a Dios. Al Señor, ¿verdad? No, pues es que, sí, 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 claro. Porque nos poníamos los jóvenes de ahí de la sinagoga a bailar, a danzar, y esto. Lo pregunto para aclarar, ¿verdad? Sí, sí. Porque ya ves que la gente es muy dada a irse por otra. Pero, pero así, entonces, yo desde ese momento, de hecho ya había sentido algo cuando yo lo vi, y que yo dije, esta no es la persona que yo invité. No fue la que le dio la dirección, porque yo estaba corriendo alrededor que mis amigos mesiánicos dijeran, oye, ¿por qué invitas gente? Porque ellos tampoco hacen proselitismo, porque son judíos, y saben que esa es nuestra regla. Una pregunta, este, ¿y cuando danzan, remolinean como David? Bueno, voy a eso, de repente yo he ido a algunos, me han invitado y de repente dicen, danzas davídicas. O danzas hebreas. Y tienen todo menos danza hebrea, ni nada de eso. Ni nada. No, o sea, para empezar, vengo de una comunidad jazilica, donde los hombres y las mujeres no bailamos juntos, no bailamos juntos. Entonces, pues cualquiera puede ir a ver en internet y ver como los judíos bailan, ¿no? Yo vi una boda judía. Entonces. Así se llama, ¿verdad? Bueno, allá en el centro libanés. Ajá. Centro israelita. Ajá. Entonces vimos que se tomaban de las manos las mujeres. Por si voy a ir a ir. Ah, pero. Las mujeres se quitaban las manos, las, ¿qué? Los zapatos, ¿no? Ah, pero voy a esto, porque hay judíos, jazísicos, ortodoxos, reformistas, conservadores, y demás. Ah, ok. Pero de la línea donde yo vengo no es así, ¿sí? Entonces, no danzamos juntos esto, lo otro. Entonces, le digo, desde antes yo ya había sentido así como que, no, ese muchacho no. Y no, desde antes de que ellas me dijeran, ¿sí? De hecho, yo le lloraba a Rigo, no se lo daban, a Dios, y le decía, por favor, yo no quiero sentir así. Yo nunca a ninguna persona le contesto mal. Y con él era de que me decía algo y yo me molestaba. Me molestaba que hablara, me molestaba que estuviera ahí. Y a lo mejor pueden decir, ay, pues la traía contra él. No, y voy a decir por qué. Durante, ¿qué les gusta? Varios años, este, bueno, después lo corrieron, él se fue a Polonia con este muchacho, con Armando. Y total, que las muchachas, de repente yo me metía a la escuela, al Instituto de Investigación de la Kabbalah, y las hermanitas cristianas dijeron que eso era brujería. Entonces ya no me quisieron dedicar. Es que no saben lo que es la Kabbalah. ¿Eh? No saben lo que es la Kabbalah. Entonces, voy a esto. Ya simplemente ya no fui. Pero puedes aclarar qué es la Kabbalah. Bueno, la Kabbalah simplemente es el estudio más profundo de las escrituras. Es llevar, cada letra tiene un valor numérico. Y entonces es como hacer cuentos. Por eso dicen Kabbalístico. Sí. Hacer cuentas, pero es... Kabbalah sí que viene a la palabra recibir. Ah, ok. Recibes algo de Dios, no que profecía o esto o lo otro, no. Con lo mismo que está escrito. Bueno, es que aquí en México nos han distorsionado. Y lo entendí, pero yo dije, como judío que tengo que estar escuchando... Sí, sí, aquí lo distorsionan. Hay un famoso en el fútbol... Y dice, la Kabbalah... Y dice, gol... Sí, como algo de suerte. Grita, sí. Lo asocian precisamente a la suerte. Sabemos, pero para con Dios no hay... No hay esas cosas. No hay esas cosas. Todo tiene un propósito. Y después de esto simplemente dije, yo no tengo por qué estar con estas personas. Ahora, mi tío me dijo, ponlos a prueba. Exacto. O sea, ponlos a prueba. Exacto. Total. ¿Qué? Después me entero de muchas cosas que ellos estuvieron diciendo de mí. Desde que me ponían igual que al César, que fuera homosexual o no sé qué. Cuando la realidad es que delante de Dios jamás he tenido esas tendencias. Ni las tendré nunca. Entonces, ¿por qué? Porque lo que las personas son, eso creen que son los demás. Entonces, cuando de una manera o de otra, estas personas empiezan a decir que... Es más, estaba estudiando en Tecamachalco y ellos decían que yo me había ido a Catemaco, en Veracruz, a estudiar. Sí, porque no saben qué es Tecamachalco. Yo conozco allá. Está pegado a Polanco, es una comunidad también judía, muy fuerte ahí. Sí, sí. Entonces, hay más de 200 sinagogas en esa sola colonia. Entonces, resulta ser que simplemente dejé que pasaran así las cosas. Pero después, regreso y me entero que César ya es rabino, pastor o no sé qué. Y dices, ¿cómo puedes ser rabino si ni siquiera es judío? ¿No? Voy con una amiga que era mi vecina y ya me dice, oye, fíjate que César usa un gorrito como el tuyo. Y dije, ¿cómo? ¿Cuál es César? Entonces, me dijo el tuyo y el friend en la vecindad. No te acuerdas. Este muchacho iba y atormentaba a mi cabra. Iba y este... Total. ¿Y también de grande te amenazó? Voy a esto. ¿Ah, sí? Voy a esto. De que en ese momento dije, Hashem, qué grande eres tú. Dios, qué grande eres tú. ¿Por qué? Porque físicamente lo había olvidado, pero mi alma no lo había olvidado. ¿Sí me entiendes? O sea, yo sabía que era un rachá, que era un malvado. Bueno, estamos aquí. Queremos ver la segunda parte. Estoy con mi hermano. Una bendición. Este lugar es mi hermana Claudia. Claudia Gómez. Amén.